¿Qué es la Fiesta de Corpus Christi? La Fiesta de Corpus Christi nos tiene que recordar la importancia de la adoración eucarística. San Agustín decía que nadie puede comer de este pan si no lo adora antes. Por eso, quisiera a mis buenos hijos exhortarles a participar desde vuestros hogares en nuestras celebraciones virtuales que realizaremos este jueves, como también dedicando momentos de silencio en oración, agradeciendo a nuestro buen Dios su presencia real y permanente en el Santísimo Sacramento del Altar. ¡Feliz Fiesta de Corpus Christi!